En realidad ha habido un desbarajuste tremendo en cuanto a la emisión de las facturas, porque recibí factura una, primera, segunda cuota, dos en un mismo mes, vine a hacer imprimir las boletas, tengo una deuda de 578 pesos de una propiedad que está vacía. ¿Y nada? Porque vas a tener que pagar 500 pesos por una propiedad que no hay nadie. No, no hay nadie, no hay nadie. No se usa gas y vale 500 pesos. Está pagado, está en un tanque, está pagado, no hay calefón. No, no hay nadie, 578 pesos. ¿Y cómo te lo explicaron? ¿Te lo explicaron de alguna manera eso? No, porque los laburantes no tienen capacidad de explicarte nada, hay miedo, nadie quiere hablar de absolutamente nada, y bueno, es esta la situación que estamos atravesando, lamentablemente. ¿Aumentado el servicio en el último tiempo? Y un poquito sí, un poquito aumentó, pero no mucho, para mí no mucho en mi zona. ¿Ha mantenido más o menos el precio? Ha mantenido más o menos el precio, pago 300 y pico, pero con una deuda que tenía, la anterior que se me había vencido y no la pagué. No, no hubo ningún cambio, la verdad que estoy esperando la factura de julio para poder ya pagarla. ¿Sigue pagando lo mismo de siempre? Sí, sí, yo por lo menos, lo que pasa es que nosotros vivimos en un barrio Pami, de ahí de 74 y 118, y es un barrio de gente jubilada. Entonces, según lo que vos gastás, la tarifa más o menos se mantuvo. La tarifa se va manteniendo, por lo menos en el barrio nuestro. Y un poquito más, un poquito más, pero ¿qué va a ser? ¿Ha tenido un aumento razonable? Razonable, el mío es razonable. Digamos que no le ha cambiado mucho lo que pagó anteriormente. No, 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 aumentaron todos los impuestos, duele un poquito más, pero podemos pagarlo todavía.